¿Qué opinas de la propuesta de eliminar la tenencia? Yo creo que es una buena propuesta que está poniendo, ya que con ese dinero que nos ahorramos podemos los jóvenes, no sé, comprarle algo a nuestro carro, comprarnos ropa, salir con nuestros amigos. Yo digo que es una buena propuesta y apoyo al candidato Felipe Jesús Cantú. Adiós a la tenencia.